Yo sé que Martín va a atender el juego Cali-Santa Fe, pero es cierto, casi a la misma hora, Junior de Barranquilla, y es la pregunta, ¿podrá en casa superar a Colo-Colo y llegar a cuartos de final de la Libertadores? Equipo tiene, ¿dónde estará la clave? Les voy dando una respuesta, pero de inmediato, en actitud, siguiendo los pasos de Cariaco, ya, listo. O sea, va Cariaco por Colo-Colo. Te dije, la vez pasada te dije, hay que meter a, viste que Cariaco hizo gol, después de lesionó, pero hizo gol, el hombre se alegra ahí, güey, el metropolitano el hombre sí prende la mecha, ¿oyó? Luis Daniel hizo gol. Luis Daniel, ¿qué? No, pues conocido como Cariaco. Oh, Cariaco, Luis Daniel. Luis Daniel González. Sí, Hernán, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Enamorado para partir la defensa de, esa defensa de Falcón, de, de Wimber. Ah, Martín, hay una novedad, no de última hora, se conocía desde el fin de semana, no viene el buscapleito de Arturo Vidal, va un jugador de apellido Gil, en el puesto de Arturo Vidal. El equipo de Colo-Colo. Leonardo, creo que es el colorado, sí. Mira que Colo-Colo hizo, adelantó un grupo desde el sábado, incluyendo al cocinero de turno, trajeron un cocinero, viene un delegado, mirar y tal, observar, que no le falte nada al Colo-Colo, que emprendió viajo el domingo, y ya está en Barranquilla. Es que, Martín, no hemos, yo sé que a vos te gusta la plata, pero no, no hicimos referencia a eso, es que el equipo que avance hoy, a cuartos de final, no, no, el equipo que avance a cuartos de final, estará rondando un ingreso ya, en total, con la primera etapa, todo ese cuento, más de cinco millones de dólares. Entonces, hay un billete, ¿eh? ¿Cómo decís? ¿Billete, eh? Bueno, no sé. No, pero, Hernán, bueno, te quiero decir algo de Colo-Colo. Contame. Ojo con Carlitos Palacios. Ay, este los empieza a pedrentar. No, 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 hombre. ¿Sabes qué me ha dicho? Ojo con el nuevo Javier Correa, eso lo digo yo, Javier Correa, ojo con él. Muy bien. Sí, bueno, ya están advertidos de Defensa de Junior. Hablando de Defensa de Junior, me alegró mucho ver a Rafa Pérez. Claro, todavía le falta ritmo, pero reapareció en el partido que le ganaron a Fortaleza. De ese partido, yo quiero decir simplemente esto. El árbitro Luis Delgado, no sé si será buen árbitro, gran árbitro, llegará o se quedará. Ahora, lo que sí sé es que el señor es juez localista, y no solamente para Junior. En plaza, a cualquier plaza donde él vaya, va a tener la tendencia a no meterse con el equipo local. Al hombre le mortifica la silbatina, los insultos, entonces dicen, yo con el equipo local no me meto. Si hay alguna duda, yo tengo que, del lado local. El árbitro localista. No, por eso. Lo de Jairo no fue penal, pues, veo que le saca la pelota bien y, yo no sé, pitó. Y en el segundo gol, en el segundo gol se podría advertir que Baca, que estaba adelantado, la pelota a los rosa, podía haber distraído al requerido. Pero esos ya son detalles que no valen la pena. Simplemente digo, el árbitro Luis Delgado, todo equipo aquel que juegue en casa, pida a Delgado que lo va a proteger. No ayudar, a proteger, que es diferente. Cariaco hizo el segundo, ¿no? Sí, Cariaco, buena maniobra. Ese Cariaco juega suelto, Martín. Y te digo... El cuando parte por izquierda también me parece interesante. Sí, hace bien la diagonal el tipo, ¿no? Sí, sí. Cariaco, pero... Cariaco, tienes que tener más continuidad, Cariaco. Sí, pero es que en el fútbol las cosas son muy raras. Martín, ¿cómo te parece que ese Morata, el español de la Milán, debuta con Milán, hace gol y se lesiona tres semanas por fuera? Sí, de una vez quedó el hombre listo. No, y el Milán empató dos con Torino, ¿no? Sí, con Torino, primer gol bueno de... Ah, hombre, hablemos de los goles colombianos, buen cabezazo de Duván Zapata. Sí, Duván Zapata hizo muy buen gol, Hernán. También te quiero decir que los dos goles de Daniel Mosca era con él a Verona, tres a cero, contra Napoli. Ah, cómo lo extraña, cómo lo extraña el Bucaramanga, el delantero, ¿no? Es cierto, entró y la rompió toda, ¿oís? El primer gol, buena factura, de zurda, abajo, cruzado, buen gol. ¿Y sabéis quién jugó bien? Hizo gol también, ese es Roger Martínez. Hace rato no lo veía jugando bien, muy bien, para el equipo. Contra Nules en Rosario le ganaron al equipo rosarino, los de Racing, con un gol de Roger Martínez. Hernán, otro fue Durán, ¿no? John Jader Durán le dio el trunco al Aston Villa, iban uno a uno, estaba embolatado el partido y dos a uno. Golazo de Durán, tuvo otra oportunidad de gol clara, pero muy bien Durán. Hay que reconocer ahí que ese técnico del equipo de Durán tenía razón. El año pasado, en la temporada pasada, lo puso, lo iba poniendo minutico, minutico, ¿no? Esta vez, si mal no estoy, entró como en el minuto sesenta y algo, sesenta y dos, sesenta y tres. Le dio más tiempo, le dio casi media hora. En esa media hora hace el gol y el hombre, no digo que le vaya a quitar el puesto a Hawkins, pero en este momento parece estar mucho mejor que Hawkins. Si, entró al minuto sesenta. Aproveche. Con el sesenta y dos, ¿no? Entró. Por ahí, sí. Sí, no, y lo hizo bien. Muy bien, muy bien, me parece. ¿Sabes quién hizo gol también? Cuesta, el zaguero de la selección. Ah, con el quien. Cuando en Bélgica. Sí, señor. Sí, no, y me encantó el partido de cabal, que lo van a llamar, cabal el lateral izquierdo. Hubo muy bien el lateral izquierdo, ¿no? Sí, sí, y le puso un centro para un gol de Vlaovic, pero, hombre, qué lástima, se lo anularon por una jugada previa, previa, bastante previa. Y te voy a decir, no es un hombre de, bueno, Johan Mojica se jugó un partidazo ante el Real Madrid, o yo, en apoyo y en, salvo inclusive en la raya una oportunidad de gol del Real. Sí, jugó bastante bien, Johan Mojica. Muy bien, muy bien. Ahora, cabal también puede ser central zurdo, él la ha jugado ahí, o puede ser lateral, entonces yo no sé qué va a decidir el técnico, ¿no? Porque digamos que Mosquera, Gerson Mosquera es titular en Wolverhampton, Hernán, el central. Se salvó una expulsión, pero bueno. Pero bueno, jugó bien. Lo pueden revisar y puede salir suspendido, Is. Ah, sí, por la falta a Martinelli, ¿no? Era Martinelli, no, a Martinelli no, al otro, al alemán, a Havertz. A Havertz. Sí, a Havertz. Pero ve, es Martín. Que era central, diestro, sí. Te voy a una apreciación muy particular. Ese muchacho cabal, yo lo veía en Nacional, que jugaba de central y de lateral izquierdo. Para mí es más central que lateral izquierdo, pero bueno, digamos que es versátil, pues el hombre juega de marcador central izquierdo. O lateral izquierdo, lo hace bien. Sí, a mí me llama la atención que Mota, el técnico, que me ha parecido, pues, es decir, el papel que hizo con Boloña es grandioso. Lo clasificó a Champions. Ese Thiago Mota pidió a Cabal y no pidió a Lucumí. A ver. Claro, porque él tuvo a Lucumí en Boloña y de pronto llama a Cabal. Entonces me llama la atención. Cabal me parece que puede ser más versátil en eso, aunque Lucumí empezó su carrera como lateral izquierdo. No. Ahí lo ponen primera, el pecoso caballo. Pero en este momento. Era lateral y luego, pues, se consolidó como central. Pero mira, me estás dando mucha vuelta simplemente para decir que Cabal hoy está en mejor momento que Lucumí. Primero porque está jugando. Lucumí está legionado. Por eso viene con él. Entonces hoy es Cabal. Pero bueno. Pero qué bueno tener tantas opciones. Ah, sí, sí. Hoy aparecen delanteros. Nunca sobra un número 9 goleador. Pues hay que ver cómo sigue Daniel Mosquera en el Alverona. Me parecería prematuro llamarlo por ahora. No, no, no. No lo empecé a marear. Déjalo ahí tranquilo. No, claro, pero hay que verlo, ¿no? El desarrollo de este jugador no fue titular. En teoría no todo. Esa es la ventaja de algunas ligas que uno puede ver. Por eso cuando me dicen que el jugador se fue para Rusia, se fue para Chipre, se fue para Grecia, pues sí uno sabe que están y por ahí, pero no los ve. Sí, pero un técnico y sus asesores, que son varios, pues el trabajo de ellos mientras no están entrenando a sus jugadores. Es coger la liga rusa y verse el partido como sea. O sea, ellos tienen que ver el partido. O sea, lo tienen que ver. O sea, de Mateo Casierra, de... No, 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 para. Así es. No, no me... Es el trabajo de ellos. Entonces que vayan hasta allá porque los partidos de allá no los transmite ningún canal. Ni pirata, ni oficial. Yo no he podido ver. Es más, te voy a contar una. El canal local en Colombia, creo que Wynn, adquirió los derechos de la liga árabe. Te voy diciendo, de la árabe. No sé quién estará por allá. Cuellar, pero era el único. Pero bueno, William Sánchez me dice, no, 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 no. La vuelta de la tele letal está más demorada que el metro de Bogotá. Eso sí que Martín responda que es la pereza, no sé qué le pasará. No, eso no, no, es que hay unas cuestiones ahí que... ¿Qué señores? ¿Hay unas trabas? Eso, en fútbol se llama signo pesos. No, no, no. No, no, ese cuento de trabas, ¿qué te pasa en el contrato? Es que hay un... No lo he podido renovar. Ay, la risa te condena, ya. No, eso hay que... No, no, sí, ya sé. Hay unas personas que... No está clara, ni claro. Son de su agrado. Bueno, son de su agrado. Hola, Martín. Para ellos son de su agrado el programa y a otros que no son de su agrado. Pero te voy a contar un incidente serio, y traté de localizar a Jorge Luis Pinto, un incidente serio con un jugador del Quindío que fue y cabeceó a un juez de línea, a un asistente. Pues obviamente va a haber sanción y tal, sí, pero una agresión de ese jugador del Quindío. Pero bueno, ya aclararemos. Entre tanto, te recuerdo que hoy Fluminense-Gremio va temprano, cinco de la tarde. Copa Libertadores, ¿no? Fluminense-Gremio. Hernán, estoy averiguando acá lo del Quindío. Quindío perdió dos a uno con Unión Magdalena, ¿no? Es cierto. Y hay un expulsado... En el Unión hubo un expulsado Espina y un expulsado, un paraguayo Roa. En el Quindío. Roa. O Rodas. No, Roa. Un paraguayo. Un paraguayo. No sé si fue él, pero hubo una agresión a un asistente. Bueno, Martín... Entonces me decías, vamos al tema de, ¿qué? La subamericana. Sí, mira, en Copa Libertadores. Libertadores. En el último partido, Fluminense le dio descanso a dos jugadores estelares o importantes. A Ganso y a John Arias. Ellos regresan hoy a la línea titular de Fluminense ante Gremio. A las cinco de la tarde. Ah. Es cierto, pero te tengo un dato. Un columnista brasileño, ¿de qué medio sería? Tal vez sería de Gaceta, no estoy seguro. Gremio hace una encendida calificación a favor de Monsalve. Y dice, Monsalve tiene que ser titular en Gremio. Así, de frente a Renato Gaucho. Ese es la demanda del hombre. Sí. Dice que ese jugador marca diferencia y ese es el jugador que tienen que perder de titular. Pero fíjate, Gremio perdió con Monsalve titular. Que jugó algo más de 64 minutos. Pero, pues, lo destacan. Dice esto como el que se salva. Gremio perdió con Bahía y Santiago Arias jugó en el Bahía todo el partido. Viene jugando muy bien Santiago Arias. Pero el titular de la selección es Daniel Muñoz, que también jugó. Y lo hizo bastante bien con Cristal Palas. Pese a que su equipo perdió con el Brentford. Increíblemente. Pero tuvo que ver en el autogol, me parece. Ah, claro, no. Porque él la baja de cabeza muy bien. Llega el segundo palo sorpresivamente. La trata de rechazar el zaguero y la embocan su arco. Bueno, pero volviendo al tema. Monsalve piden que sea titular los 90. No 60. 90 minutos. Bueno. Después viene a las 7 y media. Tenemos Junior Colo Colo. Vamos a hablar de él. Y cerramos la Copa Libertadores hoy en su edición. Con Mineiro San Lorenzo de Almagro. Ese va 1-1. Ese va 1-1. Pero es en casa del Mineiro. Sí, ya. Ya jugaron en Buenos Aires. No hemos hablado con el señor Reyes. Pero entre Martín, que es un viejo. No, un conocedor. Un conocedor. Un viejo. Vamos a armar. No conocedor, pero viejo sí. Va a tapar Mele. Ah, sí. Antes de la pausa. Aquí le un segundito. Tapar Mele. En la defensa me la vas aprobando. Herrera, Olivera, Peña y Fuentes. Enante, pues, hago el siguiente comentario de manera sucinta. Debo aprobar lo que acabas de plantear. Debo aprobarlo. Dale. En el medio, Didier y Cantillo más arriba, Cantillo. Más arriba. Bueno, emito comunicación. Debo aprobarlo. Los cuatro restantes, te voy a decir, tengo fijo a Cariaco y a Vaca. Desaprobado. Desaprobado con lo de Cariaco, no lo tengo, no lo puedo aprobar en ese momento, Hernán. Bueno. No, no lo puedo aprobar. Yo quisiera, pero bueno. Bueno, yo te voy a asumir yo. Debo asumir yo. Y a Vaca, muy bien. Posición diferente a la del señor. Bueno. Pero tengo duda entre Chará y Enamorado. Van a jugar los dos. Sí, seguro. Van a jugar todos los dos. Van a jugar todos los dos juntos. Pero van a jugar. Enamorado y... A ver. Sí, planteémoslo de esta manera. Van a jugar. Entre Chará y Cariaco, ¿cómo se ubican? Porque Vaca ven punta. Sí, Vaca en punta, pero yo tengo la duda si va Colorado, Jairo o Cariaco. Tengo esa duda. No, 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 te la despego, Vaya Iro, Vaya Iro. Ah, pero entonces no va a Cariaco, porque si va a Chará... No, es que yo tengo la duda, yo creo que va a Cariaco en lugar de Chará. Ah, ok, bien. No lo es correcto. Ah, bueno, hacemos una pausa, por favor. Bueno, Martín, antes de hablar de la Copa Suramericana, quiero decir lo siguiente, que es noticia, es noticia. El libro de pases para jugadores extranjeros que pretendan llegar a la Liga Argentina, se cierra el día 22, hoy es 20. En dos días se cierra. Ah, sí, bueno. Para los jugadores que actúan en Argentina y argentinos, el libro de pases está abierto hasta el día 30. Pero para los extranjeros, está por cerrarse en dos días. Esto porque hemos verificado con Argentina y nadie ha hablado oficialmente del tema James Rodríguez. Se habló de River hoy, pero eso no es cierto, ¿no? No es cierto, no es cierto. Es más, River, el jugador que está buscando es a Lucas Ocampo, uno que fue compañero de Falcao en el Mónaco. Sí, un extremo izquierdo jugó en Sevilla. Es que creo que está en Sevilla, ¿o no? Sí, en Marsella también estuvo, es un extremo izquierdo. Sí, que fue de River, inclusive. Sí, salió de ahí, claro, para Europa. Exacto. Entonces, la historia es esa, pues. Yo entiendo que lo de James Rodríguez está más inclinado a llegar al Celta de Vigo. Hay como más certeza, más cercanía. Con River no hay absolutamente... Y lo de Rayo, lo de Rayo es posible también, pero lo de Celta cobró más fuerza últimamente, ¿cierto? Exactamente. O sea, está más orientado a España. Esa es la respuesta, ¿no? Bueno, Martín, en Sudamericana hoy, Racing Uwey. Al Chipato. ¿Sabes qué? Estoy viendo que Rayados está peleando con River por Lucas Ocampos. Ah, bueno, Ocampos, sí, está bien. Sí. Ah, Rayados el que tiene ahora nuestro amigo. Sí, de Michele. O sea, que Michele lo hubiera visto también para River, si se hubiera quedado, ¿no? Bueno, mirá. En esas estamos, pues. Racing tiene hoy la oportunidad de mostrarnos a tres colombianos, ¿cierto? A Juanfer, a Roger, que creo que va a ser titular, y a Carbonero. Juegan en casa, llevan ventaja amplia sobre Guachipato, ¿no, Martín? 2-0. No, sí, está bien. Racing le ganó en Chile el 13 de agosto, y ahora van a jugar a las 5 de la tarde, Racing-Guachipato. Y para el partido de Corinthians-Bragantino por la Sudamericana, entiendo que está el árbitro Andrés Rojas, colombiano, ¿oyó? Siete y media de la noche, Hernán, Corinthians-Bragantino, Corinthians va ganando 2-1, le ganó en Braganza, paulista. Allá le ganó. Allá le ganó, ¿no? Sí, 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 y Corinthians le ganó. Bueno, pero te decía lo del árbitro. Ah, porque a nuestro amigo Wilma Roldán, ¿sabes qué le dieron? El partido Boca-Cruceiro, que creo que es mañana. Ese es el partido que le tocan. Ese es en Belo Horizonte, ¿no? En Belo Horizonte, exactamente. 1-0. Muy bien. Correcto. Y qué cantidad de cosas, ve. Sí, son muchas, ¿sabes? Esto es un, de verdad que es un confeti total. Eso es tutti-frutti y confeti, todo junto. En mi época se decía salpicón. Bueno, ve, el salpicón, ponerme cuidado. Es que, hombre, las noticias nacen y mueren. Hace poco, en Perú aseguraron que Cristian Cueva, ese conflictivo volante, bueno, pero conflictivo fuera del campo, Cristian Cueva, iba para Cienciano de Cusco. Primero se había dicho que iba para César Vallejo, ustedes recuerdan que el técnico dijo, no, yo me voy, se fue, se quedaron sin el técnico de Cincueva y arregló con Cienciano de Cusco. Muy bien. Cuando han sacado a la luz un video de la mutua agresión, pero más grave la de él, a la señora, Pamela López, creo que llaman la mujer. Sí, señor. No, es un bárbaro. Le tocó a Cienciano emitir inmediatamente un comunicado, pues, no descartando totalmente a Cueva, pero dando a entender que van a investigar, averiguar y tomarán una decisión. Yo creo que por violencia de género, ese Cristian Cueva no va a estar en Cienciano. No, claro, no, claro, Hernández, estaban, pues, tratando de contratarlo y ya con esto queda por fuera. No, conmigo, claro. Pamela López ha hecho una denuncia muy grave. Sí, señor. Digamos que se habló también de que, pues, la señora, pues, lo descubrió en algo secreto con una cantante de cumbia. No, esa parte, digamos. No, sí, Hernández. Sí, esa sí. No, te lo juro, te lo juro. No, no, yo te creo. La pelotera fue en un ascensor, en un lobby de un hotel, creo. Sí, la cantante de cumbia, Pamela Franco, también se llama Pamela. Ah, Pamela con Pamela. Sí, señor. Y bajo los efectos de bebidas de alto octanaje, este señor, pues, reaccionó de una... Qué bonita esa... Estaba borracho el tipo, lo que querés decir. No, Hernández. No prendido, prendido. No prendido. No, es una tarbán, la verdad es una tarbán. Sí, no, ese no creo... Es histérico. Y entonces... Martín, hay una condena social a él ya, pues, en el Perú. Eso sí lo tenemos claro. Yo no creo que siga ya. Porque, pues, hombre, él trató como de... No sé, él tenía conversaciones con una cantante, se llama Pamela Franco. Estaban, digamos, por ir a una apoyada, algo así. Y él, pues, la esposa, Pamela López, lo descubrió en ello. Y después él fue muy agresivo con Pamela López y Pamela López lo ha denunciado. Muy bien. Qué bonita palabra. Unas conversaciones. Una ferr tenían. Sí, una conversación. Pero bueno. Hola, Martín. Es probable que hoy en el partido de Fluminense Gremio esté en las graderías acompañándolos Johnny González, el colombiano, que regresó a Fluminense y todo indica que seguirá vía préstamo a Paysandú, ¿puede ser? A Paysandú, claro. Bueno, ¿te acuerdas? Un equipo que es como Blanco con Celeste. Creo que juega en Belén do Pará. Ah, en Belén do Pará. Bueno, allá va a seguir Johnny González. Se va a vivir en Belén do Pará. Sí. Martín, ¿cómo le fue a Luis Díaz con Liverpool? Madrugué, me lo vi. El primer tiempo el equipo no jugó bien, el segundo tiempo fue otro equipo. De verdad que fue arrollador. Adelantó las líneas, digamos que se hizo un equipo más flexible, no tan esforzado. Tan rígido. Para atrás y tan rígido, ¿no? Pero me gustó porque fue un equipo muy directo que fue sin dilaciones ni tardanzas a atacar. Y decretó que había que atacar, vejar, ¿no? Y lo hizo, de forma... Martín. Abriendo las puntas, por ejemplo, con gran partido del segundo tiempo. Sobre todo, Luis Díaz tuvo una oportunidad de gol clarísima y la despilfarró. Pero me parece que lo hizo muy bien y fue el jugador más profundo. Salah anotó. Y te quiero decir, ha regresado, está regresando a su nivel Alexander Arnold. Y te voy a advertir, me parece que Gappo en este momento le gana la posición a Darwin Núñez. Me parece, Gappo. Señor... Gappo, pero jugó. Ah, bueno, y Jota jugó y hizo gol también. Entonces, de pronto Jota no seguirá. Sí, Jota. También. Javier Barbosa, la clave hoy está en la intensidad de juego. Conservarla durante los 90 minutos para el Junior. Ramírez Guzmán, la clave está en hacer goles y no comérselos. Iván Rueda, claro, sin miedo hay que ir. Carlos Mario Loaiza, la clave es la actitud. Diego Romero, tengo la percepción que el Junior quedará apegado del torneo continental. Juan Choacecas, paciencia, mucha paciencia con la ventaja. El equipo chileno va a meter hasta el técnico atrás. No sé. Rodrigo Cortés, sí, pueden clasificar, pero con especial atención a la definición. César Morato, sería lo correcto, ya depende del planteamiento del técnico. Fesolano, con Junior es lanzar una moneda al aire y esperar un buen resultado. No soy hincha del Junior. Como aficionado al fútbol, espero que los clubes de Colombia avancen. Johnny Arles Parra, Junior puede pasar a cuartos. Felipe Muriel, es un partido que no permite cometer errores. Héctor Emilio García, Olmos, Sierra, Wiston, Eggis, Juan Gabriel Pineda. Está también Paul, Juanpa. Bueno, Miguel Ballén. Hola, qué cantidad, pero todos coinciden en algo, Martín. Primero, sin miedo. Segundo, actitud. Y tercero, esperar de pronto que el equipo chileno se refugie en sus líneas y entonces hay que pensar y tener paciencia cómo entrar, cómo romper ese hostigamiento defensivo. ¿Te gustó? Sí, sí, claro, Hernán. Bueno, perfecto. Y los contraataques de ellos, ¿no? Con volados, pues, con palacios. Pizarro me parece que es bastante interesante de atrás. Pistra, bueno, varones. Mira, hay un favor que puede ser interesante. Ah, ¿sabes quién va a pitar? No. El musculoco, ¿cómo se llama? Daronco es el brasileño. Ah, el daronco. El pesista. Sí, es el hueso. El musculoco, sí. El popular musculoco. Bueno, mira, antes de una sección, te quiero contar que, Hernán, quiero felicitar al Deportivo Cali, campeón de fútbol femenino, ¿sí? Ah, ya, bien, pues, sí, claro. Felicitado al Deportivo Cali, muy bien, sí, Hernán, de verdad que fueron emisarias del fútbol que necesita el Cali, ¿no? Un equipo que cuando tuvo que ser táctico, guardarse y salir en contraataque, lo hizo muy bien, Hernán. Y es un fútbol fragante, aromático, que es balsámico, es un fútbol refrescante, el fútbol, el Deportivo Cali femenino, femenil. Un abrazo y gracias. Bueno, entonces todos esos adjetivos calificativos de Martín al fútbol femenino, ojalá le alcancen a los del fútbol masculino, hoy frente a Santa Fe. Sí, bueno, Martín, Daniel Trejos pregunta, después del gesto de Vardy a Romero, sin ser sencillo ninguno de los dos, ¿qué es más fácil, ganar la Premier con Leicester o el Mundial con Argentina? No, ambos son, la Premier para el Leicester es muy difícil. Pero está muy complicada. No, los dos, los dos son casi un imposible, la verdad que ganar un Mundial es una locura, ¿verdad? Ganar un, y que Leicester, un equipo, pues que no tiene el poderío económico de un City, de un Arsenal, de un United, y ganar, no, es muy grande, muy grande. Sí, y al final del partido, cuando valió Vardy, le hacía la seña a Cuti Romero. Ah, pelearon, sí. Nosotros somos campeones de la Premier, ¿ustedes cuándo? Como no gana el Tottenham. Yo lo que podría decir, sí, pero yo soy campeón mundial. No, no, parece un niño chiquito, pero bueno, está bien. Muy bueno. Hola. Se vio el partido, el Tottenham mostró buenas hechuras por momentos, y otra vez se vuelve y se cae. El equipo, o sea, lo empatan, Hernán, le empata a Vardy, y el equipo se cayó. No se recuperó nunca de ello, y le traslegaron en su parcela varias veces, ¿no? Cuando el equipo del Leicester lo contraatacó. Sí, Martín, aquí pregunta Paul, si pillaron que Luis Díaz se hizo rayitos, ¿qué opina Martín? Bueno, este es un tema que yo quería... No, 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 sí, abreviar. No, a profundidad. Me parece que es un viraje exótico, pero que llama la atención y que brilla, y que me parece que le da como mayor brillo a su imaginación, a su torrente creativo, que puede ser cada vez más generoso, al guepardo, al guepardo guajiro, que por momentos es como si, de verdad, uno fuera ese chita, como un antílope, Hernán, hubiera asumido una morfología, una forma humana, pero no. ¿Qué velocidad oís? El segundo tiempo de Luis Díaz fue excelente. Muy bien. Y su nuevo aspecto me parece que le luce bastante bien. Me abstengo porque a los que nos falta el cabello, criticar a los que tienen mucho tampoco. Hola, Martín, aquí Zorro Rojas dice, hola, excelente álbum, Rod Halford, tremendo vocalista con 72 años. Bueno, lo felicito. Hola, Martín, te iba a comentar, hombre, es que es increíble. Vi la goleada que le metió ese botafogo a Flamengo. ¿Ah, lo viste? Sí, ese arquero Rossi por ahí sacó dos, tapó penalti, que lo pateó Tiago Almada, era para 5-1, que, claro que lesionó, y este es para la selección uruguaya, a los ocho minutos se lesionó de arrascaeta, un problema muscular, salió el hombre. A los ocho, ¿no? ¿Sabes qué era una molestia? Sí, en el aductor, ¿no? En la pierna izquierda. En el aductor. No creo que esté para el partido de eliminatoria, no creo que alcance. Ah, no alcanza, sí, ganaron. Ese, ¿sabes qué jugó muy bien Mateo Martins? Que hizo dos, uno que era de Udinese, el Watford, ese Mateo Martins entró y hizo gol. Y te voy a contar, hay laterales que definen, si tuvieron la oportunidad los oyentes de ver ayer a Lester Tottenham, ¿sí fue? Uy, sí, qué bueno, ¿no? El de Porro. El de Pedro Porro, un lateral, llegó a la boca del arco y cabeció. Y esa misma acción, esa misma acción la hizo Mateo Ponte, creo que se llama el jugador de Botafogo, un uruguayo, que entró también el lateral y también hizo la misma y tenga, cabeció el primero para abatir a Flamengo. Hoy, la hinchada de Flamengo amaneció que enfurecida pidiendo a gritos, oíme bien, a Fernando Diniz para que reemplace a Tite. Pero a ver, pero Flamengo va de cuarto. No, el primero es Botafogo, el segundo es Fortaleza de gran campaña, ¿oyó? Sí, a ver, 46 puntos Botafogo, segundo Fortaleza 45, Palmeiras tercero 41 y Flamengo 41. Está ahí nomás, está a cinco puntos. Pero la gente, no, es que hacía mucho tiempo uno le ganaban en él. Mejor dicho, el Nilton Santos, el estadio de Botafogo, siempre fue, siempre que iba a Flamengo, ganaba y ganaba, pues esta vez lo frenaron. Y ese Luis Enrique viene jugando muy bien, ¿sabes? Uno que era de Betis. Sí. Ese zurdo, por derecha, ¿qué jugador es ese? Fíjate que yo no alcancé el viernes, hombre. Falleció un jugador histórico del Bolivia, muy nombrado, Ramiro Blacut. Ese muchacho fue el primer jugador latinoamericano que llegó a las filas del Bayern de Múnich, Blacut. Y fue jugador también de Ferrocarril Oeste. Y fue compañero de Wilfredo Camacho, un centro medio que trajo el once caldas de Manizales. Ambos, Camacho y Blacut, habían sido integrantes de Bolivia cuando ganó el único torneo suramericano en el año 63. Ramiro Blacut, mucho tiempo técnico y tal, falleció con un poquito más de 80 años. Fue un histórico. En los años 60 subió en el Bayern Múnich. Antes de la Bundesliga, ¿no? Eso es el no sé. Exacto. Y eso en Bolívar. También. Uy, sí que... Ramiro Blacut. Y quería anotar esto. Al once caldas vinieron tres bolivianos muy buenos. El arquero no tanto. Creo que era Griseldo Cobo. Vino Wilfredo Camacho. Y vino el maestro Víctor Ugarte, que ha sido para todos el mejor jugador boliviano de la historia. Aunque los goles de Moreno Martins marcan. Paz para él, hombre. Para Ramiro Blacut. ¿Vos se acuerdan de un Erwin Romero? Ah, jugó en el Bucaramanga. Sí, señor. Jugaba un bigotón. Jugaba bien. Jugaba bien, ¿no? Era el leado boliviano, ¿no? Erwin. Boliviano. Y no, pero el mejor boliviano se ha sido el Diablo Echeverry. Ah, sí, que jugó en el América. Sí, que jugó en el América. Juan Manuel Peña me parecía bueno, ¿sabes? Un buen defensa. Sí. Y ese defensa salió de Santa Fe a jugar en España. Juan Manuel Peña. Y después el Cortuloa de ese entonces trajo a Álvaro Peña, creo, un volante también boliviano. Bueno, Martín, pero te tengo... No, es que hay tantas historias. Tenemos acumulado este tema. Te voy a decir. Nuestro amigo Juan Carlos Osorio, Mister Colombia, está en el solo de Tijuana, solo de Tijuana, puso a debutar a un pelado de 15 años. En la historia del fútbol mexicano es el más joven en jugar. Gilberto Mora se llama el pelado. Lo puso a debutar y le fue muy bien. Pero simultáneamente, desde Costa Rica, han estado intentando convencer a Osorio de que sea el técnico que reemplace al faro en la selección nacional. Hoy contestó Osorio diciendo, yo estoy bien aquí, en Tijuana, tal y tal, pero conociendo a Locadio, de pronto arranca para Costa Rica, ¿oyó? ¿Es un pelado? No, por eso, pero Osorio siempre deja en los contratos una cláusula de salida si es que tiene un llamado de una selección nacional. El hombre es rápido en eso. Claro, Gilberto Mora, el pelado de 15 años, medio centro ofensivo, le hizo una asistencia a Efraín Álvarez, que es el número 11 del Cholos, un extremo de derecha zurdo mexicano. Y ojo, hizo gol en ese partido, Cholos 3, Santos Laguna 1, Cholos dirigido por Osorio, José Raúl Zúñiga, colombiano, hizo gol. Es un número 9, número 9 delantero de 30 años, que jugó en Querétaro, jugó en Potros, en Dorados, hizo toda su carrera en México y es chocuano. Ah, muy bien, señor, ¿ves? No lo tenía Zúñiga. José Raúl Zúñiga, sí, hizo toda su carrera en México, ¿ves? Él se fue a México a probar fortuna y allá, pues le fue bien, pero se alcanzó a estar en Querétaro, sin Dorados, pues, y ahora está en Cholos. Muy bien, muy bien, señor, hacemos una pausa. Y hay noticias económicas, transferencia al Martín, Neres, o Neres, vamos a ponerle cuidado, Neres pasó del Benfica al fútbol de Italia, 30 millones de euros. Zurdo. Jugó en Portugal, 83 partidos y marcó 17 goles, no muy buen goleador, pero bueno, Neres. Ex Sao Paulo, jugó en Shakhtar Donetsk, jugó en el Ajax, el zurdo por derecha, David Neres, 27 años, llega a Napoli, que le fue muy mal en el debut, pues, a Conte, ¿no? 3-0, perdió con el Verona. Mateus Fernández, otro muchacho portugués del Sporting, pasó al Southampton, en la Premier, por 15 millones de euros, ¿de qué juega? Este Mateus, es que, a ver, ojo con esto, porque hay dos Mateus Fernández. Bueno. Este Mateus Fernández, del que vos estás hablando, es, me decís, ¿qué pasa? Del Sporting al Southampton, ¿cierto? Así es. Es un medio centro de 20 años, medio centro, o sea, es como un 8. Un volante, pues sí. Sí, es un volante que se le dice, al pivote es el de marca a marca, así le dicen en Europa, y el medio centro es el 8, pues es un jugador más mixto. Y hay otro Mateus Fernández, que es Mateus con TH, ese Mateus Fernández es del Bragantino, que jugó en el Barcelona, en el Valladolid, en Botafogo. ¿Brasileño? Sí, volante de marca, que ahorita está en el Bragantino. Mateus Fernández, este. Muy bien. Este se queda en el Bragantino, ¿sí? Pero este otro Mateus es un pelado portugués, sí. Para corroborar toda esta historia de Mateus con H, intermedia, lo veremos esta noche en Corinthians y Bragantino. Pero tengo un dato económico bravo. En un periodo de 10 años, un equipo de Francia, el Rennes, transfirió jugadores por, oíme bien, 188 millones de euros, comenzando por Camavinga, por Dembélé, por... Bueno, y ahora llega, ahora no, la última operación que hicieron fue la de un jugador de Sire-Due, que se va a París, oíme bien. 50 millones pagaron los parisinos, pero... Mira, ese jugador es un extremo izquierdo. Es muy habilidoso, tiene 19 años. Se podría decir, no, es que llega a reemplazar a Mbappé. No, a Mbappé no lo reemplaza nadie. Ahora, a Mbappé se va y traen a este pelado, que es muy hábil. ¿Vos lo ves, Hernán? Es como... Es una verdadera anigua. Es resbaloso. Es... No, de verdad que se te desliza ese jugador. Se te va, se te va, se te va. Oye, no falta así. Ojo con Martín, que en cualquier momento para describir un jugador que marca muy de cerca, es decir, es una garrapata. No, no, este sí. Y ahora, mira esto. Ese equipo, Rennes, por ejemplo, vendió a Doku al Manchester City en 60 palos. En la temporada pasada. Exacto. A Dogüe en 50. A Aguer del Central Marroquí, al West Ham en 35. A Dembélé, pues, en el 2016, se lo vendió al Dortmund en 35. A Camavinga lo vendió también. A Ismael Azar, el senegalés que está en Watford. No, mejor dicho, Martín, pero es que te digo, un equipo que en 10 años vende 188 millones... Mira. ...está hablando de que tiene 18 millones de euros extras cada año. Mira esto. A ese jugador, Rafinha, el jugador, el zurdo del Barcelona, el Rennes se lo vendió al Leeds en 18 y medio. ¿Sí me entiendes? Es de locuras. Le acaba de vender al Leverkusen en 15 palos al defenso lateral Velocian, un francés. A Peter Seck se lo vendió alguna vez al Chelsea. Muy buen hecho. Este equipo es tremendo, ¿Vis? Es tremendo equipo. No, es que forman buenos jugadores. Ese Matisse Tell, que es un extremo izquierdo, muy joven, se lo vendió al Bayern Munez en 20 palos. Te falta preguntar por qué... El artero vendí. ¿Y por qué cuando estuvo Juan Fernández en un operación realmente estaba préstamo, no? Sí, estuvo ahí. A él le costó un poco estar en el fútbol francés, me parece. Y a uno le parece que el fútbol francés es más liviano, pero bueno. Ve, Martín, no podemos pasar por alto. Dos técnicos en Colombia buscan qué hacer. Nuestro amigo Alberto Suárez salió a Real Cartagena, pero ahí hay un dato. Antes de conocerse la salida o la renuncia de Alberto Suárez, se supo de la intervención del alcalde de Cartagena. El alcalde de Cartagena, porque la alcaldía parece que puso un billete para el equipo, salió a reclamar que había que cambiarlo, que es que el equipo se iba a quedar otra vez en la B, que mire. Y parece que el hombre logró concientizar al resto de socios principales. Se va Alberto Suárez, no sé quién llegará. Y el otro fue Néstor Cravioto, que anoche perdió a Juárez con el Tolima. Entonces renunció Cravioto, de manera que hay dos vacantes. Que no le pudo dar la vuelta, porque es que además el equipo ya llegó a seis partidos sin ganar y sin hacer gol. No, por eso no. Entonces él dijo, no, miren, yo pues que no le había podido dar la vuelta y muy honesto, muy sincero, dijo, no, pues que no se iba. Tengo una pregunta. Hay vacantes en el Jaguares. ¿Qué técnico se atreve a ir y decir, de entrada, mi objetivo es mantenernos en la primera división? Para eso tengo que hacer tantos puntos, tengo el promedio malo, ¿qué hago? Yo les tengo la solución, ¿habrá algún técnico que...? Porque es el mismo plantel, no van a llevar más jugadores, es el mismo plantel. Claro. Tiene que haber un técnico, no sé. El técnico, eso pues lo hay, el que... No, pues claro. El que hay, esa papa caliente, pues... No, hay gente que quiere trabajar y de pronto tienen la esperanza, ¿no?, de cambiar. Ahora, en este momento, Patriotas y Jaguares están descendiendo, estarían descendiendo, falta mucho todavía. Pero ahí están Patriotas y Jaguares, en este instante. ¡Hombre! Cerca en Vigado y Cali, ¿no? Están ahí más o menos cerca. Pero pues, ya le acogieron bastantes puntos a Jaguares. El que no se le olvida jugar es a Martínez Borja. Ayer volvió a marcar gol. Y en cambio, Dairo tiene el arco cerrado, ¿yo? Dairo tuvo dos opciones claras y se le fue por un lado. Sí, Dairo, después de... te voy a decir algo. Después del 16 de septiembre, yo creo que va a mejorar. ¿Por qué? No sé, porque es... No me vas a salir con el cuento del astro. Siento ello, siento ello porque el sol empieza ya a entrar a su... a ese día. Ah, sí. Y saca todos sus... todos sus recursos de la bombona esa que tiene, la garrafa de recursos, porque él tiene muchos... No, yo sé. Pero siempre que... y eso se le pasa a todos los goleadores, Martínez. Agarran una racha de que no la pueden meter, que la pierden, que se les va. Y ahora está en ese momento Dairo. El que anda bien es el Barrios, el que era de América. ¿Cristian Barrios es? Sí. Muy bien, Corriete y tal. En Once Caldas hizo gol otra vez. Sí, por eso. ¿Viste? Te digo que anda... Sí, muy bien. Pero bueno, ganó Patriotas 3-1 por fin y el Tolima que le ganó a Jaguales. Oye, qué golazo el de Yorman Hurtado, ¿oís? Buen gol. Sí, sí. Uy, qué golazo. Como de unos 25 metros, pica barra. No, y te cuento que marcó un gol muy bueno ese muchacho Flores del Bucaramanga. Uy, la agarró también a distancia abajo en la base del poste. Allá se tiró Grateroli. No llegó. No, y Ramos, ya al final, in extremis, centro-atrás, muy adormecida esa defensa, me pareció de Bucaramanga. Claro, es que ese fue el reclamo que hizo el arquero, que fue con un gesto, y ustedes se quedaron... Pensaron, se pusieron a pensar que la bola iba a salir y la bola no salió. No se pongan a pensar, hombre, concéntrense en jugar. Y Duván Vergara anotó el primero. Sí, ganó América. Ganó América en Bucaramanga 2-1. Están metiendo bastante susto. Y a los demás. Bueno, hablar de sustos a Martín. ¿Sabes qué, Martín? No, no, es que vos te vas a susto. Hagamos una pausa. Martín, no olvidemos que en Pereira, esta semana, el equipo independiente Medellín recibe a Palestino de Chile, ¿oyó? En Pereira. ¿Quieres callar ya? Sí, señor, el partido de regreso de la Sura. Bueno, Martín, novedad grande hoy, se esperaba, la convocatoria que hizo Leonel Scaloni de la Selección de Argentina. No van Messi, Armani, Di María, Acuña y algún otro. Pero lo falta de Messi y Armani. Hay cuatro arqueros ya nuevos, ¿no? Pues no nuevos, sino que le ganaron el puesto. Cuatro, está ese Rulli, creo que está Musu, Dibu Martínez y me parece que hay otro. Walter Benítez del PSV. Ah, Walter Benítez, sí señor, que juega en los Países Bajos, ¿no? Cuatro. Sí, está ahí. Sí, hay jugadores como que son sorpresa, bueno, pero digamos que él está buscando la renovación. Ese es Zulé, jugador del aroma, está ahí. Está Garnacho, por ejemplo, Carboni. No, te voy a dar la sorpresa en la delantera, Castellanos, ese delantero que ha jugado en el City, y después se fue a Europa, del grupo. New York City, sí, New York City. Exacto. Y ahora está en la Lazio, es un valentín. Valentín, ¿no estuvo en España también? Me parece que sí. También, claro que sí. Castellanos, delantero. Bueno, novedades en las convocatorias. En Girona. O en Granada. Y Giuliano Simeone también. Ah, sí señor. Y te tengo otra novedad. No digo de última hora, sino ese delantero que estaba en conflicto con Boca, Darío Benedetto, está en los planes de Flamengo, lo cual aumenta la opción para que se vaya a Gabigol. Están buscando un hombre. Ah, bueno, porque Pedro salió lesionado y no sé si va a estar en La Paz frente al Bolívar. Recordemos que Flamengo llegó a una ventaja relativamente corta, 2-0, ¿no? A jugar en La Paz. Vamos a ver. Sí, el Titi Castellanos al sal del grupo City estuvo en el New York City, estuvo en el City Torque, estuvo en el Girona y luego pasó a la Lazio en 15 millones. Bueno, después de los encendidos y calurosos elogios de Martín al Deportivo Cali Femenino, vamos a hablar de fútbol femenino. Bueno, ¿qué novedades hay de última hora, don Alejandro Munevar? Por favor. Hernán Martín, buenas tardes. Vea, sí, el Deportivo Cali consiguió alzarse con su tercer título del fútbol femenino tras derrotar al Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín, dos goles por cero. El marcador global terminó cuatro goles a uno. La final tuvo como protagonista a Manuela Pavi, que marcó los dos tantos del conjunto azucarero. Bueno, recordemos que Pavi venía a disputar los Olímpicos y fue la última de entrar a la convocatoria. Ahora, el torneo femenino entrará en una larga pausa y esperemos que la realización del Mundial Femenino Sub-20 siga mejorando las condiciones del fútbol femenino en Colombia. A propósito del Mundial, a partir del 31 de agosto comenzará el Mundial Femenino Sub-20 en Colombia. Veinticuatro equipos se encuentran clasificados a este certamen que se ha realizado en diez oportunidades, en donde Estados Unidos y Alemania se han coronado campeones cada uno en tres oportunidades y son los que más han ganado. En cuanto a Colombia se refiere, en los Mundiales Sub-20 no han pasado de cuartos de final, algo que quiere cambiar el técnico subcampeón del Mundo Sub-17, Carlos Paniagua. Por tal motivo, desde el sábado el equipo colombiano se encuentra concentrado en Cajicá. Han estado entrenando en los clubes Atogrande y Guaymaral. La lista de convocadas final será entregada mañana, último día posible de inscripción. De momento, Paniagua cuenta con veintitrés jugadoras, pero la lista final es de veintiuno. La última jugadora en sumarse a la concentración fue Linda Caicedo, que jugará su segundo Mundial Sub-20. El Estadio El Campín será la sede del primer partido de Colombia contra Australia el treinta y uno de agosto a las seis de la tarde. Según el IDRD, este estadio tuvo una inversión cercana a los novecientos ochenta y ocho millones de pesos para intervención en silletería, plataformas para cámaras y impermeabilización en la gradería de Occidental, mientras que el Estadio de Techo, que también será parte del Mundial, tuvo una inversión de ocho mil ciento cuarenta millones de pesos, entre otras cosas, para la grama híbrida, que será la primera que tendremos en Colombia. Sí, pero, momentico, momentico, señor. Alejandro, Alejandro. Sí, señor. ¿Plataformas para la televisión pusieron en el Estadio de Techo o no? ¿No mencionan? Eso no aparece dentro de lo que mencionan de momento. Siempre ha sido la queja del Estadio de Techo, ¿no es cierto? Sí, las cámaras no están en la... Bueno, no sé. Por eso le pregunto, porque en el Campín sí montaron plataformas especiales, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, señor. Ya existían las plataformas que hicieron para el Mundial Sub-20 masculino de dos mil once, pero la FIFA decidió renovarlos y alzar un poquito más para que tengan mejor visualización. Ah, ok. Al lugar tu comentario, Hernán. Gracias. No, por eso, y en techo, y en techo nada, pero bueno. Muy bien. ¿Qué más? Y una última. Sí. Hernán, luego de nueve meses de ausencia por lesión de rodilla, Ana María Guzmán, le conocen como La Mona, regresó a entrenamientos para readaptación con el Bayern Múnich. Entonces la veremos pronto, ojalá, debutando con el equipo alemán. Muy bien, por La Mona. Hola, Martín. ¿Este Nahuel Gallardo no fue el que estuvo en el once, Caldas? Así es. ¿Qué puedo dar de la... ¿Ese es cierto o extremo? Sí. Jugó muy poco, realmente. Sí, ¿no? No, te hago la pregunta, ¿por qué ese muchacho juega ahora en Independiente Rivadavia? Así es. Y en el último partido, contra Talleres de Córdoba, un delantero, o un jugador de Talleres del hombre Matías Esquivel. Ay, me dijo el profesivo. Sí, tuvo algún rifirrafe con el pedazo. Le dijo, no, ¿sabes qué? Llama a tu papá. Como quien dice, llama al muñeco, pues el que se te... ¿No? Estás jugando gracias a tu papá. Así. Debe entender. El tubérculo del muñeco. El hijo. Y que es este en Abuel. Claro, Talleres le ganó a Rivadavia, 2-1. Entonces, les mostró la... Esa banda de River, que eso que como se la dibuja diagonal, y empezó a hacer el movimiento, la demanda de la banda. Entonces, como diciéndote, ganamos, pues, y River les ganó a Talleres. Pero, pues, estos de Talleres le han ganado a Rivadavia. Entonces, sí, pero entonces, dijo lo siguiente. El hijo de Gallardo, ni sé cómo se llama, porque no me importa, dice Esquivel, me hacía gestos de que nos ganaron y nos rompieron él. Bueno. Sí. Pero él está acá, no en River. Fui y le dije que cualquier cosa llame al papá para jugar allá. Él no tiene que meter cosas de otro partido acá. Él está jugando en Independiente de Rivadavia y encima de todo es suplente. No, y bueno, y en el 11 de Caldas también fue suplente. Sí, no le fue bien. Es un lateral o estrella. Es un zurdo. Talleres le ganó 2-1 a Rivadavia. Hizo un gol Bartichotto, uno de cabeza, me gustó ese gol, y otro un central que se llama Juan Gabriel Rodríguez. Hizo el gol de Talleres. Siempre que oigo este tipo de historias me acuerdo del hermano de Babá Neto, que vino a jugar al Medellín y pagó por... No, era hermano de Babá nada más, pero no un jugador de fútbol. A veces pasa eso, ¿no? No, en cambio, mira, por ejemplo, los hijos de Simeone Martín, son jugadores hechos y derechos. Me dijiste que lo han convocado ahorita a la selección, ¿no? Sí, y Giovanni juega en el... en Napoli, ¿no? Buen jugador. Hola, Martín, yo no me acordaba que Javier Pinola, aquel que fue asistente de Michelisen River, tuvo mucho tiempo en Alemania, pues regresó al Nuremberg de Alemania y está trabajando al lado de Miroslav Klose, o Klose, ¿te acordás del goleador? Claro, claro, él está de técnico en Nuremberg, y fíjate que lo recibieron de verdad con bombos, porque dice la leyenda ha vuelto, lo escribieron y hay un informe. Sí, no, él es una leyenda para ellos. El jugo, es que el jugo, ¿sabes qué jugo? Diez años allá, y es ídolo, ¿por qué? Porque ellos... el Nuremberg ganó una Copa Alemana en 2007. Ah, bueno. Bueno, y te quiero agregar un dato no menor, como dirían los juristas, un dato no menor. Miroslav Klose hizo dieciséis goles. El que más ha hecho, entiendo, en los mundiales, ¿oyó? Tiene esa marca, dieciséis goles. No, y él... Klose, él, un flaco, él, bueno. Claro, fíjate que Pinola era el asistente de Michelis, que también es muy vinculado con Alemania, pero pues Pinola resulta que es ídolo de Nuremberg. Cuando Klose llegó al Nuremberg, él decía que quería aprovechar la experiencia de Pinola, como jugador, entrenador, ganador ahí, además, porque es que ganó una Copa Alemana con un equipo que es chico, ¿no? Es que tiene una gran mentalidad, es una mentalidad, mucha pasión, y por eso lo llamó. Bueno, hablando de Klose, que hizo los dieciséis goles, el que más... Es bueno recordar que en una edición, en una sola edición de la Copa del Mundo, el goleador es Juss Fontaine, que hizo trece goles en el Mundial Suecia cincuenta y ocho. Muy bien. Hola, Martín. Hombre, esto, esto de la violencia de género sí es una vaina terrible. Hay un arquero de Sarmiento de Junín, Lucas Acosta. O sea, fue detenido, ya lo liberaron, pero estuvo detenido dos noches por violencia de género. Lucas Acosta, ¿no? Pero ¿qué? Es que mira... Pero ¿por qué? No, porque resulta que este Acosta, arquero de Sarmiento de Junín, tenía una novia. Terminaron y la novia, pues como es apenas natural, pues puede conseguir otra persona, obviamente. Y este se dio supo y fue y le puso un cartel en el carro amenazándola. Ah, no, una joya completa. Hola, Martín. Cuando te dije que no jugaba Arturo Vidal, me recordaste que el jugador va a ser Leonardo Gil. Pues te quiero contar que Gil puede jugar hoy último partido con Colo Colo, si es que juega, porque está muy cerquita de San Lorenzo de Almágaro. Como te dije, le quedan dos días para la inscripción en la Argentina de extranjeros. Este chileno puede ser. Es chileno, ¿no? Porque, no, él es Hernán Fijat, yo no sé, de pronto se nacionalizó, él es un volante de marca zurdo argentino que incluso jugó Hernán, jugó el Rosario Central, pero la hinchada de Colo Colo lo quiere mucho, ¿ís? Pero bueno, hoy lo dan. ¿Vas a Lorenzo? Sí, sí, está muy cerquita de, por lo menos. Vamos a ver, me quedó sonando si es nacionalizado. No, no, claro, pero, pero es que, sí, creo que es nacionalizado chileno, sí, pero, pero, él nació en la Argentina, es un volante de marca, el Colorado Gil. Bueno, el Colorado Gil. Como el Rosario Central, sí. Póreme cuidado, el gol no tiene edad, así como destacamos de ese muchacho Gilberto Mora de Cholos de Tijuana, a los 15 años, estuvo en una jugada de gol, ¿no? Me dijiste. Claro, sí, Álvarez lo asistió, sí, a Efraín. Muy bien, pues un veteranísimo con 44 años, que se llama Esteban Paredes, en segunda división de Chile con Santiago Mori, regresó con 44 años y marcó gol, ¿cómo te parece? Claro, ese número 9, después de año y medio, Hernán, con 44 viene y apenas entra gol, 44 años, qué mérito, ¿no? Y él fue, además, él fue goleador del fútbol, del fútbol mexicano, Luis, porque él estuvo en Atlante, estuvo en Querétaro, y fue goleador. Fue, digamos, es un número 9 con muchos títulos, o sea, además de los seis títulos de goleador en la liga chilena, lleva seis títulos, fueron cuatro títulos con Colo-Colo. Claro, pero en primera, en primera división, ahora está en la B. En segunda, está en la segunda división, me acaban de enviar los señores de Pulso con Z, una receta para aprender a hacer yogur griego casero y libre de aditivos. Muchísimas gracias, pero no... Bueno, ve, hagamos una pausa. A mí me gusta el cumis, ¿sabes? Con buñuelo. Y el buñuelo con melaza y con jalea. Se respetan los gustos más... El buñuelo con jalea de guayaba, por ejemplo. Bueno. Hola, Martín. Colombia es un país muy charro. Bueno, ¿hace cuánto te dije yo, Martín, estando Beneretti de embajador en Venezuela, que él fue el primero que habló, aireó, el tema ese que hay que importar gas de Venezuela? ¿Te acordás? Pues fue hace rato. Sí. El hombre había calculado cómo era la operación, el negocio, y en esas operaciones siempre hay intermediarios. Bueno, pasó el tiempo, y ahora el presidente de Ecopetrol, Roa, que si no se pellizca, dijo que... Están estudiando la importación de gas desde Venezuela. Roa, llamate a Beneretti cómo había hecho el arreglo para traer gas de Venezuela. Eso se sabía, Roa. No te pongas ahora inteligente que... No, que estamos analizando. Roa, por favor, estás muy viejo para ponerte... Ya, Beneretti sabe cómo es el negocio, a quién hay que pagarle. Eso lo sabe Roa, Beneretti, digo, Roa, gastarle una llamada. Beneretti sigue siendo embajador, ¿no? Para honor nuestro. Hola, Martín. En la FAO. Sí, la enche en la... Ve, Martín, ¿cómo te parece que ese peli... ¿A vos te parece bueno ese jugador, el uruguayo? Es un extremo derecho... Sí, me parece bueno. Me parece directo. Pero no tiene puesto, Martín, en el United, ¿no es cierto? No, él se va, creo, al Panathinaikos ya porque... Sí, es que no está el técnico uruguayo allá, ¿no? Que lo tuvo. Ah, Diego Alonso. Selección, Diego Alonso, eso. Pero te quiero decir, ese se va porque se da cuenta que ahí no tiene chance, Martín. Que es muy bravo. Dicen que ya el negocio está y va, parece que el Panathinaikos compra por 6 millones de euros el 50% de la ficha. ¿Ah, sí? Sí, estoy viendo. Sí, señor, tiene 22 años. ¿No hay préstamo definitivo? ¿Ves? Yo pensé que... Creo que hay una cláusula ahí de recompra. ¿Sí? Sí. Y estuvo a préstamo en Alavés y en Granada. Sí, puede ser. Hola, eh... Daes... Ah, me dice Pino Cala, mirá. Daes ofrece premio a jugadores de Junior para que eliminen a Colo-Colo. Después de las palabras de Arturo Vidal, que ofendieron al empresario. Dice Pino, cabal en pulímetro. ¿Qué fue lo que dijo Cava? No, ese Vidal que atiza, ese sí prende fuego por todos los lados. Bueno, pero bueno, fíjate, salen beneficiados los jugadores del Junior porque hay premio especial. Bueno, Martín, hombre, es que te iba a contar esto. Durán va a estar en la lista de convocados, de eso no hay duda. Díaz va a estar en la lista de convocados. No sé si Borja y Borré están o no están en esa lista, Martín. Te lo digo porque Borja lleva, por fuera o mal contado, 12 días. Sí, correcto. Borré anda en un internacional que pierde, que no funciona. John Córdoba va. Sí, así puede ser. John Córdoba hay nueve de él, o sea, el nueve titular hoy. Hoy, entonces van Durán, Córdoba seguro. Bueno, Luis Díaz ni hablar, Arias ni hablar. Yo no sé si Sinisterra de pronto. Sinisterra va, jugó con el Borbos. ¿Sí jugó? Sí jugó, Hernán. Jugó, fue titular además. Bueno. En el 1-1, fue el 1-1 del Borbos y él estuvo. Estuvo el primer tiempo y salió en los 64. Vamos a ver si Borja reaparece en un partido que tiene River ahorita, cerca. Ve, Martín, al que le va mal en resultados es a nuestro paisano Leónel Álvarez. Perdió tercer juego consecutivo. Emelec sin puntos marcha en el último lugar del torneo ecuatoriano. Él da voces de tranquilidad. Pero ya en Ecuador empiezan a decir, le va a pasar lo mismo que a Hernán Torres. No sé si le irá a pasar lo mismo. Lo único que sé es que Hernán Torres apeló a la FIFA para demandar por incumplimiento de pago a Emelec de Guayaquil. ¿Oyó? Ya. Hoy. ¿Se cansó? Porque se le ha venido una tormenta por todo lado, porque además ellos tienen un menos 3 por una sanción, por la insistencia de un jugador teniendo una deuda. Le quitan 3 puntos. Y el equipo no hace gol, entonces tiene un menos 3 ahí, ¿ves? O sea, cuando gane va a quedar en 0. Sí, no, pero... Una locura. ¿Está en 0 en este momento, Martín? ¿Sí? No, claro, y sin gol. No ha hecho gol. No. Y con esa sanción tiene menos 3. Es terrible la situación. Calla ya. Entonces es que el plantel no era como decían, porque si ni a Torres le funcionó ni a Álvarez, el problema no son los técnicos, el problema es que el plantel no da. Y dice Lionel que atacaron y atacaron, pero no fueron eficaces. Entonces perdieron, dicen que él decía, ¿no? Que en un solo avance del Nacional de Quito, cobraron un tiro de esquina y gol, que fue injusto y esto, ¿no? Pero perdieron. Ah, sí, pero... Esa plata y cuadrar el fair play financiero es poner en venta a 11 jugadores y te menciono algunos. Gallagher, que ya se fue para España, ya se arregló el problema porque al final Joao Luis va al Chelsea con un contrato de 6 años, ¿no, Martín? El portugués. Sí va. Bueno. Se va a Joao Félix. Muy bien. Se va a Joao Félix. Para Chelsea. Lo compraron, 55, ¿no? Y Gallagher, yo no sé en cuánto va la transferencia de él al Atlético de Madrid, pero bueno, ese Gallagher se va. Ponen en la lista de salida a Sterling. Se me parece bueno en el... Uy, juega bien el negro. Sterling, rápido, pero bueno. Hay uno que se llama Broga. Es el Broga un albanés. Broga, ah, perdón. Broga, sí, sí, sí. Fofaná, pero no el Fofaná que venía jugando ahorita. Este es un central Fofaná, mira, ese jugador, 80 palos, cuando lo compraron, 80. Pektrovich. Ese es el arquero, ¿no? El arquero serbio. Este me parece bueno, Chiguel, que no estaba en la selección inglesa. No lo tienen, el lateral izquierdo, ese también costó muchísimo, como casi 60 también. Se lo compraron al Leicester. ¿Cómo es que llame ese arquero suramericano o español, no es? Hay uno que también se va. Ah, pero ese es del Real Madrid, ¿o no? No, no, es del Chelsea, estuvo a préstamo el Real Madrid. Ah, estuvo a préstamo, ese también se va, quepa. Sí. No, mejor dicho, Valtín. Ellos compraron jugadores carísimos, ese Mudrik, por ejemplo, en 70. Ay, ahora que decís Mudrik, yo te tengo una de Mudrik, te cambio la letra. Mudrik cumple ahorita en septiembre 39 años. Y cuando se creía, al 9, y cuando se creía que Dalik, el técnico de Croacia, no lo iba a tener en cuenta, pues, ¿cómo te parece que dio la lista de convocados para dos juegos, uno frente a Portugal y el otro frente a Polonia? Ahorita, comienzos de septiembre, por la Liga de Naciones, y ¿cómo te parece que aparece Mudrik y aparece mi jugador Perisic? Los dos veteranos, los dos sobrevivientes de aquella buenísima selección que tuvo Croacia, ¿no? Mudrik es... A ver, sí, cumple 40, ¿no? Mudrik. No, 39 lo tengo yo. Ah, sí, cumple 39. No, si no. El 9 de septiembre. Sí, estaremos pendientes para mandarle un saludo a él. Bueno, Martín, y antes de la pausa te doy el rollo del día. ¿Qué pasa con Gundo Gant? ¿Se cansó de Barcelona? ¿Qué pasa con él? No, él ya cansó y... No, ya cansó, no, ya se cansó. No, resulta que ya es jugador, va al City, eso está. Que es que regresa, ¿no? Sí, ya está. Ya... Y, pero Martín, duró un año... Duró un año nomás en Barcelona. Por supuesto, hoy las críticas son durísimas para él. Que él fue a hacer, pues, a la España y que no sé qué. Sí, que engañó. Y que engañó y que se dio cuenta que... No, se dio cuenta que no había equipo y dijo, no, yo me voy para el City donde... Donde, si no juego, es un equipo serio. Ahora, con 34 años, hay que ver qué contrato le hacen en el City, ¿no? Ah, pero él es de confianza de Guardiola. Sí, él tenía contratos largos. Ahora, llegó Dani Olmo y dicen que él de pronto como que sintió algo allí. Sí, como que iba a contar más con Olmo. Y entonces se fue. Pero bueno, esto es una especulación. No, pero el 50 segundos juega bien. Sí, juega bien, juega bien. Pero es que tiene 34 años. Hay que ver qué contrato le hacen en el City. Porque en el City tampoco quería hacer contratos largos con jugadores tan veteranos. Martín, no, pero para. Pero ya Guardiola dio el sí. O sea, dijo, yo quiero otra vez. Sí, sí, sí. Además, se le están lesionando jugadores. Bueno, Bob se le lesionó. Van a buscar un atacante. Vendieron a Julián Álvarez. Así que van por un atacante también. Además de este volante. Bueno, pero quiero a tus acostumbradas confirmaciones de lo que digo. Gundogan vive lo que en su momento vi yo de Edwin Cardona en el Nacional. El de ahora. Mira, ¿te acuerdas que te hice insistencia? Te dije con insistencia, mira, vi el partido, no me acuerdo cuál, donde Cardona abre los brazos diciéndole, oiga, pero vengan y jueguen conmigo. Yo creo que hay jugadores que llegan a un equipo y necesitan compañía, que alguien los entienda, los apoye. A este Gundogan me parece que le pasó lo mismo. Dijo, no, yo estoy aquí jugando solo, pues aquí no, nadie me hace, no, la segunda ni hay, me imagino que puede ser eso, ¿no? Y eso pasa, Martín, te estoy dando el ejemplo de Cardona, y te agrego más, si vos viste a Cristiano Ronaldo en el partido que perdieron, con el alquilar. Claro, el tipo en la mitad de la cancha diciendo, oiga, pero, ¿cómo así, hombre, nadie? No, pero eso me parece que es una salvajada lo que hizo, no, eso no tiene prensa. Ah, ¿la protesta? Pues, hombre, me parece exponer a los compañeros así, él es el líder y todo, y empezó a hacer unos gestos y unos ademanes. Bueno, que como si se hubieran hecho... Sí, está mal hecho, pero es porque... Del miedo a las necesidades. No, pero Martín, está bien, yo lo entiendo como gesto malísimo, grotesco. Muy mal, grotesco, sí. Sí, pero es el momento donde el tipo dice, oiga, ¿qué hago? Te lo digo, acá también hemos visto varias veces a Dairo Moreno, el jugoleador, manotearle a los compañeros que no le pasan la pelota, que no le... Pues, por eso, sí, pero vos no le puedes decir al tipo, controlate, el tipo dice, no, pero si no me la pasan, ¿qué querés? Oye, y ojo que, fíjate, el Real Madrid empató, mientras que el Barcelona le ganó al Valencia, ¿no? 2-1. Sí, pero... Yo me lo vi. Pero, fíjate, bueno, está bien. Barcelona ganó, pero bueno, esto apenas comienza, ¿sí? Ahora discutimos más el tema de Cristiano, que... Bueno. Bueno, que esto es un tema bastante interesante. Oye, esto es todo lo que sea, pero... Hagamos una pausa. Yo te iba a preguntar, Luis Suárez no lo llaman, hablo de Uruguay, Cavani tampoco lo llaman, mirá los jugadores que reservó Bielsa, y que están en Argentina para la convocatoria. Reservó a Nicolás Fonseca, que fue en River, Agustín Santa Ana, en River, Merentiel. Merentiel es de la entrada de Boca. Goleador. Sarachi, de Boca también. Lateral izquierdo, que hizo goles de fin de semana contra San Lorenzo. Randal Rodríguez, de Vélez Arfield. Randal Rod... No puede ser. Te estoy diciendo, Randal Rodríguez. Es un volante, ¿no? Y Matías Abaldo, de Gignasia de Grima de la Plata. Esos lugares que él reservó ya para la convocatoria con sorpresa, ¿viste? Que no sé. Pero lo de Merentiel, pues no es sorpresa, porque la verdad que... No, ese, ese... Sí, es que además no están dos... Bueno, y me imagino que irá Darwin Núñez, ¿no? ¿Cierto? Randal es un arquero, Hernán. Randal es un arquero, pero es muy juvenil. O sea, es juvenil. Bueno, bueno, pero lo llevo. ¿Qué te iba a decir, Martín? Hace un rato contamos que Wilma Roldán va a dirigir el partido de mañana, es mañana, ¿no? Boca Cruzeiro. Entonces, en el último partido que estuvo Roldán con Flamengo, atizaron a el chileno Pulgar para que le protestara por lo que había pasado con la selección chilena dirigiendo Roldán. Pues mañana le toca la joya de Medel, Gary Medel, que va a titular. Ese también seguramente mirará de reojo o... No, pobre Roldán, donde encuentra el jugador chileno es la... ¿No? Él sabe qué le va a pasar. Medel dicen que cuando está jugando, hay otros jugadores que sienten que eres el gruñir, como gruñir de él. Y saca las... ¿Te acordás que a donde en alguna parte le dicen el pitbull? ¿Cómo era? Sí, claro, ¿no? Dicen bravo. O sea, con rabia, con espumarajos y con... No, no, tampoco. Con espumarajos de ira. Tengo otro. Tengo otra, Martín, que es importante. ¿Cómo te parece que el Al-Hilal goleó al Nazar? ¿Cómo no? Y hablo de la liga árabe. Muy bien. Ahí su gol entre otras, Cristiano hizo el gol, ¿no? Eso no sirvió. 4-1. Sí, pero le sirve a él en su cuenta personal, no. Pero lo que te digo es que el técnico portugués, Luis Castro, que le iba muy bien en Botafogo, y cada vez que ese señor con Al-Nazá se encuentra con Al-Hilal, pierde siempre. ¡Qué Ave María, hombre! No, el hombre no ha podido... Jorge Jesús, Jorge Jesús los tiene locos. Los tiene de hijos. Bueno, entonces ya hoy empiezan rumores de que van a sacar a Luis Castro, y el candidato a reemplazarlo es otro portugués, Sergio Conceizao, que acaba de salir del porto de Portugal. Ese es el hombre que suena. ¿Cómo te parece? No, Hernán, pues que... Pues están viendo por qué, qué es lo que está sucediendo. Incluso... No ganan. ¿Sabes qué se llegó a decir? Que dentro de la directiva de Al-Nazá hay directivos encubiertos de Al-Hilal, que en realidad están trabajando para Al-Hilal. No, una locura todo. Y hay otra cosa, Al-Nazá, Hernán, pues ya le dijeron, no le podemos seguir girando, o sea, porque ellos están buscando más jugadores, además con el valor de Cristiano, ya era para que ellos, pues, estuvieran ganando. Entonces ya dijeron, se reunieron esos directivos, la familia real dijo, no, un momento, tampoco nos enloquezcamos, pues. Entonces la situación es crítica para Al-Nazá en este momento, Luis. Luis, le doy crédito a los muchachos de Fútbol Red. Dicen que los candidatos para el puesto de Alberto Suárez son Julio Comezaña, John Bodmer. Tengo un dato de este muchacho, John Bodmer. Este fue el que dirigió Nacional, ¿no es cierto? Sí, él es asistente de Suárez, ¿no? En Pereira. Sí, vos sabes que este muchacho hizo estudios profesionales para natación. Y, gracias a su suegro, entró al fútbol, que era el hombre de Tigres. Y ahí el hombre apareció después en Nacional, como me dice Martín, ahora es asistente. Suena Bolillo Gómez, suena Gerson González, y hasta Néstor Cravioto, dicen los de Fútbol Red. Tanta gente no... Yo creo que va un técnico nuevo. Me da la impresión. Ah, bueno, hay que preguntarle a Teo. Eso es lo mejor. Martín, no, te tengo un dato. ¿Es verdad que Gustavo Puerta quizás salga del Leverkusen a un equipo de la Premier en préstamo? ¿El colombiano de Leverkusen? Pues, se habló del Blackboard Roberts, que está en segunda. Ah, puede ser. Pero no jugó. Ahí me fijé. Ezequiel Palacios lesionó en el Leverkusen, que el Leverkusen empató dos con Stuttgart. Jugó muy bien Boniface. Y ahí ganaron por penales. Y Puerta no estuvo. Y Ezequiel Palacios tuvo una lesión de menisco, por eso tampoco lo convocaron con Argentina. Es cierto. Pero bueno, quedó campeón de la Supercopa, ¿no? El equipo de Leverkusen. Y hay un dato, hablando de esa final que le ganaron al Stuttgart, desde el punto penal, el mejor jugador del campo, ¿sabes quién fue? El ecuatoriano Piero Incapié. Se fue el mejor distinguido por la prensa o la gente de Leverkusen. Leverkusen, Piero Incapié. Y fue en su puesto ya, ¿no? Central Zurdo. Se lo ponían de lateral, pero es Central Zurdo. Francesca Catalina, ¿por qué copias frases de este otro? Es que, uy, usted hizo ocha, si no, con la canción de Martín. Lo cual, si fuese poco, también... Pero, me dice ella, fíjese que es un buen ejercicio, encontrarle una canción con el mismo título, y que está haciendo un calor en Ibagueteso, Martín. Me parece un detalle muy bonito, ¿sabes? Cuando sonó Camarones, pronto, muy cariño, llevarle a la gente... Ahora vendrá una pelea de derechos de quiénes son los Camarones. Hola, Martín. No, pero eso son... No, lo que planteamos sí fue una pelea de Rottweiler con French Puddy, pero... Realmente... Sí, no. 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 Bueno, señor, sigamos con esto. Una locura. Bueno, Martín, otro que se fue, fue Thierry Henry, el técnico de la Francia Olímpica. Sacó la mano y se fue. No más. Ay, el marchó ya, ¿no? Bueno. Se marchó. Llegó a la final contra España, ¿no? ¿Y la persona se fue? Eliminó a Argentina. Ojo. Ah, eso es cierto. Pues sí, pero... Y ganó plata. Hola, anoche vimos... Ayer vi apagado... Plata, digo. Medalla. Medalla. Anoche vi apagado a Alonso de Caldas. Ayer, a Alonso de Caldas. Jugó muy abierto y jugó bien el Patriot. Sí. Ahí vi a Flaviar Rondoño, ¿sabes? Vi a Flaviar. Ahí juega bien. El que jugó en River de las divisiones menores, y jugó en Arsenal de Sarantí. No, él tiene esa calidez. Tiene... Ahora, no es bueno comparar a nadie. Ahora, la postura de juego, ojo con lo que voy a decir. No estoy diciendo que es igual, ni no. Como él se para en el campo, como entrega la pelota, las gambetas que hace, tiene unos movimientos como de Diego Latorre. Sin ser Diego Latorre. Diego Latorre fue un tremendo jugador. Ahora, en las hechuras, fue un tremendo jugador Diego Latorre. Si vos lo ves jugando, decís, ve, juega, es la misma posición del cuerpo, la misma manera de tocar la pelota. Hasta ahí llego, ¿sí? Hasta ahí llego. Muy bien. Perfecto. Te agradezco mucho la observación. Pero te voy a preguntar, si ya voy a la pausa, ¿por qué dirigió Wilder Mosquera? Ese fue arquero, ¿no es cierto? El grandote. Sí, señor. Creo que ese hermano de Aquivaldo, ¿o no? Ah, no sé. Pero era que estaba suspendido el técnico. Sí. ¿No? Sí. Claro, sí. Harold Rivera. Sí, Harold Rivera. Pero para Harold, y si sigue ahí, pues, y para Wilder, hay una cosa que en el fútbol, yo he oído, yo he oído, que de las cosas difíciles en el fútbol es controlar en velocidad la pelota. Ayer vi varios jugadores que la querían parar y arrancar, y cuando iban a arrancar, le daban la pelota y iba tres metros adelante y la perdían. Controlar el balón en velocidad es bravísimo, Martín. Ese es un ejercicio que hay que hacer, ¿oyó? Porque una cosa es estar vos quieto y que te la den, otra es que estés corriendo y te la tiren y vos no tengas control, o la pelota te pasó, o la pelota se quedó. Tienes que aprender a ese movimiento, porque mucho pase equivocado ayer vi por eso, porque no tienen como... O a uno que por ahí le rebotó la pelota y se fue al lateral. Me ha canchado, no me parejo buena. Fundamento. Bueno, ya Martín disculpó a los muchachos, pero por favor, traten de controlar en velocidad. Señor, hacemos una pausa. Hola Martín, me faltaba anotar que otro árbitro colombiano va a trabajar esta semana. John Ospina, el hombre de Armenia, va en el juego Sao Pablo Nacional de Uruguay. Entre otras, Nacional de Uruguay, por lesión pierde a un zaguero bravo, que es ese Polenta. Diego Polenta es... Diego Polenta no va. Se lesionó, es un central. Sí, sí. Porque el apellido es de puro defensa central, ¿no? Sí, exacto. Polenta, fuerza. Espérate que vamos a conocer actividad de deportista. Ah, mañana vamos a tener la denuncia de algo que pasa con un deportista colombiano, que aquí entre no les adelanto, no es del fútbol, está prácticamente vetado. Pero eso será mañana, porque ahora vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro. Hernán, el motociclista colombo-español David Alonso se impuso en el Gran Premio de Austria de la Moto 3. Alonso alcanzó su séptima victoria en la temporada. Fue una carrera sufrida, pues Alonso tuvo una penalización, sin embargo, logró sobreponerse y quedarse con la carrera. Sigue siendo el líder de la clasificación general y llegó a once podios en lo que va de su carrera en la Moto 3. Paso a hablar de voleibol, porque en la Copa Panamericana Femenina, disputada en Guanajuato, México, Colombia inició con pie derecho su participación en el certamen. En el primer partido, el combinado tricolor se enfrentó a Canadá, derrotándola tres sets a cero, y anoche se enfrentaron contra Surinam tres sets a cero. Las dirigidas por Hernán Osorio tendrán partido una vez más el día de hoy sobre las seis de la tarde, enfrentándose ante Perú. En la costa colombiana comenzó el campeonato mundial sub-15 de béisbol. Colombia debutó contra Italia el día viernes con victoria a once carreras a cuatro. En el segundo encuentro, la novena colombiana se enfrentó a Puerto Rico cayendo seis a siete. Luego perdieron contra Japón catorce a tres. Sin embargo, ayer lograron imponerse ante República Dominicana dos a uno. Así las cosas, Colombia avanza a la super ronda. Hoy tendrán partido contra Juan, pero este partido ya no contará para sumar los puntos, porque ya Colombia alcanzó a clasificar. En el campeonato mundial de freestyle frisbee disputado en Varsovia, las colombianas Ángela Bendaño y Cati Guima ocuparon la tercera posición en la final del torneo femenino. En el tenis, Camila Osorio avanzó octavos de final del Abierto de Monterrey, tras derrotar a la australiana Agila Tomdanovic, con parciales seis dos y siete seis en primera ronda. En los octavos de final, la raqueta número uno del país, Osorio, se enfrentará ante la estadounidense Emma Navarro. El partido está programado para mañana, aún sin horario definido. Hoy comenzará la participación colombiana en el campeonato panamericano de natación artística en Lima, Perú. Los colombianos en competencia son Sara Quiñones, Isabel Quiñones, ellas dos hermanas, Natalia Jurada y Juan Hernández. Giovanni Urchela pasará a los bravos. El cartagenero que fue recientemente liberado por los tigres, llegó a un acuerdo en las grandes ligas con los bravos de Atlanta. Llega a cubrir el puesto de Austin Riley, que sufre una fractura de mano. Y en la Vuelta a España, se disputó la cuarta etapa sobre ciento setenta kilómetros. Primo Roglic fue el ganador, el mejor colombiano e Ine Rubio, que ingresó décimo octavo a cuarenta y tres segundos de el ganador. En la general, Primo Roglic comanda, Ine Rubio del equipo Movistar es el mejor nacional, a un minuto cincuenta y siete segundos en el puesto veinticuatro. Óigame, Alejandro, vale la pena que mañana nos cuente, porque usted mencionó a Ursela en Tigres de Detroit, pero yo creo que ese muchacho ha desfilado por, no sé, tres, cuatro novenas. A ver si mañana tenemos como así. Ya va a cuatro equipos, porque él salió, va a cuatro equipos, él salió de los Yankees, estuvo en Milwaukee, luego pasó a los Tigres, y finalmente en Bravos. Cuatro equipos lleva, cuatro novenas. Bueno, que no sé. Yo no sé en el béisbol cómo será eso, Martín, cuando pasan de una novena a otra, debe haber transferencias. Ya no, pagan transferencias, ¿no? Sí. ¿Cierto? Debe ser. Hay que pagar. Bueno, te tengo una noticia que es buena, sí, es buena. En Francia dan a entender que Paris Saint-Germain, al menos, intentó hacerle una oferta de veinte millones de euros al Palmeiras por Richard Ríos. Bueno, te estoy dando ese dato. Y tengo otro dato, más importante. En el partido último que jugó Palmeiras, hay un jugador, Patrick creo que es, se lesionó terriblemente, un rival. Chocó la cabeza con algo, cayó, se fracturó clavícula, en ese momento hubo una zozobra en el campo porque no sabían qué le había pasado, lo retiraron en la ambulancia. Pero hubo un detalle bonito de Richard Ríos. Reunió a sus compañeros del Palmeiras en el vestuario y les pidió una oración para la recuperación y que no fuera a pasar a mayores lo que le ocurrió a su colega. Me parece bonito el detalle, y hablando en portugués, los invitó, que era un colega que había tenido un accidente y que ojalá no pasara más grave, o no pasara nada grave. O Ferreira, Ferreira que, Ferreira a los once minutos salió, Hernán, por eso. ¿Pero qué le pasó este chocó con alguien? Ferreira, tuvo un golpecito de cabeza. Y Ríos, para darte la información de lo que pasa con jugadores de ochenta y siete minutos, jugó, entró por el Ronnie. Sí, ganaron dos a uno los de Palmeiras, Hernán, goles de José Manuel López, el argentino. Ah, sí, son dos. Sí, sí. Y Estebao jugó bien, el zurdo por derecha que ya comprobó. Hola, Martín. Otro que está, te cuento que, Andri, Andri, no te extrañe si vayas cedido a otro equipo para que gane minutos, porque al paso que va, no va a estar el Real Madrid. Y el que sí, yo creo que este muchacho, este muchacho, Julián Álvarez, sí tiene algún problema con Noruega. Se fue del City que porque estaba Haaland. Llega el Atlético de Madrid y está Zorro. Entonces, el tipo, el tipo sueña con Noruega, debe ser, porque... Es cierto. No, hombre, ya tengo que ver la vida, ¿ah? Qué golazo ese de Marcos Llorente con el Atlético. Quedaron dos contra Villarreal, Hernán. Sí, señor. Hizo el gol ya al final, gol de cabeza. Taponazo de cabeza ante un centro de barrios. Pero eso que anotas, ¿están ciertos? Aprobado. Ah, bueno, gracias. Hola, Martín. Aprobado, aprobado totalmente. Andrés Tello es colombiano, sí. Sí, es un extremo derecho o lateral que jugó en Juventus. Bueno, es un nuevo jugador del Salernitana. ¿Oye? Ah, ya, ya. Y Bernardo Espinosa, el defensa que fustuvo en Nacional un año, es un nuevo jugador del Marbella, que está en la tercera división española. Bueno, pero, ah, no. Sí, hombre, en Nacional, yo pensé que iba a dar más... Un marcador central, sí. Sí. Pero, bueno, al que le fue bien, ¿sabes? A otro muchacho colombiano, a ese volante que era del América, Juan Camilo Portilla, hizo pase gol en la victoria de Talleres contra ese Rivadavia que hablábamos. Y jugó también Kevin Mantilla, ¿oíste? Ah, Mantilla jugó, es cierto, es cierto. Sí. Además, fue como una rotación porque en el equipo que juega contra River esta semana. Bueno, y Martín, Davis Vázquez, ¿te suena Davis Vázquez? Sí, yo suena en el Milan, arquero. Arquero debutó en la Serie A titular en el Émpoli, partido que empataron con el Monza. Davis Vázquez, un muchacho que en silencio se fue a Paraguay y de Paraguay es que se lo llevan a Europa. No pasó por acá, Davis Vázquez. Es una gran noticia, ¿sabes, Hernán? Sí, me parece buena. Sí, en el Émpoli, ya el hombre, ¿cierto? Te quiero recordar que a pesar de la caída de Once Caldas, se mantiene la tabla así, Fortaleza en seis partidos, trece puntos, Nacional en siete partidos, trece puntos, Once Caldas en seis partidos, trece puntos. Sin embargo, en la parte de abajo, Pasto tiene cuatro puntos, Bucaramanga cuatro, Boyacá Chico cuatro y Jaguares tres. Y para la gente de Bucaramanga, vuelve y te lo digo, ese muchacho que trajeron de Venezuela, Conde, no se ha podido. Conde eso, Ponce, Ponce. No, 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 Martín, y en cambio el pelado Mosquera ya, claro que no era de Bucaramanga Mosquera, ¿no? No, no era. Y él empezó en la América, él fue de la América, era de la América, creo, sí. Me acaban de mandar una foto a Andrés Camilo, me mandó una foto del año cincuenta y tres, con Mario Bonero Cantinflas y don Alfonso Senior en el Campín, en el año cincuenta y tres. Y que el Che Guevara, no, el Che Guevara, de él no hay foto, cuando asistió al Campín, él venía en motocicleta por ahí, de la pata brava, o venía el hombre en moto con otro, y que fue a ver el partido de los argentinos, en la época de Estefano, el Che Guevara, ¿oyó? Rosarino él. Ahora que estabas hablando de Boroya, ¿te acuerdas? El guarda del Chelsea lo prestó al Ipswich Town. Ah, también. En nueve. Sí, 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 lo prestó a ese equipo, ¿is? ¿Ese equipo acaba de subir a primera o no a la Premier? Sí, exacto. ¿Cierto? Sí, Hernán. Y Bonanote jugó con ese equipo ayer, en el partido contra Tottenham, el Zurdo. Bueno, qué vaina. Sí, señora, acaba de llegar al Ipswich, entonces. Martín, me da pena, pues, pero te agradezco mucho la compañía. ¿Ya se acabó? No, pues, si querés, te hacemos programa hasta que juegue el Cali con Santa Fe esta noche. Esperemos que Junior juegue hoy con actitud ganadora. Hay premio extra, todo lo que quieran, pero cuando entran a la campa... Ay, te tengo un dato. No te extrañes si Fuentes, Fuentes, el lateral de Junior, emigra al Brasil. ¡Calla! No te extrañes. Ya jugó afuera, ¿no? En Zaragoza jugó. En España jugó, es cierto. Sí, señor. Bueno, Martín, si quieres mañana... Sí, a la orden.